Hola amigos del Facebook, ¿cómo están? Les hablas de Juan Moseguera En el día de hoy quiero cantarles una canción del maestro Leo Dan La canción se llama Siempre estoy pensando en ella Espero que les guste Ahí les vamos Si no puedo ser el dueño yo Nunca podrás olvidarme Porque yo te quito a mi amor Y eso es como el viernes a luz Me iré con el recuerdo De haber visto morir Aquel cariño nuevo Que encontré yo en ti Mañana será otro día Quiero volver a morir Trazando poquito a poco De pensar menos en ti Siempre estoy pensando en ella Contando que hará Y siempre estoy Rojando que vuelva Y que haga al mar Cada manera que pierdo Con toda la ilusión Ya te encontrarás En cada mañana Y darle mi amor Y darle mi amor Siempre estoy Buscando en las rosas Un poco de ti Y en la dulce Sonrisa de un río Y no la ve que te olvides Cada manera que pierdo Con una ilusión Y encontrarte En cada mañana Y darte mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor Y más, y más, y más, y más 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 Y más, y más